¡Suscríbete al canal! Antes que nada, les quiero pedir una disculpa porque no pude subir video la semana pasada porque tenía examen y trabajos finales entonces no pude subir video porque estuve muy ocupado una semana atrás pero este domingo hay video nuevo estamos haciendo un vlog bajo el agua bueno, espero que les guste el video bueno, para comenzar vamos a tener un reto pero tenemos dos diferentes invitados de este lado voy a tener a... aquí está Gustavo ¿Qué onda Gustavo? Cuéntanos cómo te sientes de estar aquí por primera vez pues me siento muy chingón de estar aquí a huevo loco a huevo y de este lado tenemos a Rolex venga Rolex, qué pedo, cómo estás güey cómo estás Rolex qué pedo Rolex, cómo te sientes hoy muy bien, muy bien, chingón venga, venga, venga bueno, el día de hoy tenemos un reto que consiste en dar vueltas de campana ¿ok? el primero que pierda ya valió madre el que pierda, pues ya lo único malo es que te puede arder la nariz te entra agua y arde un chorro pero bueno, vamos a comenzar el reto bueno, como tenemos invitados ellos van a comenzar primero tenemos como primer participante a Rolex al parecer hizo cinco vueltas nada mal vamos a ver si Gustavo lo puede mejorar vamos a ver si Gustavo puede rebasar las cinco vueltas ah, hizo diez vueltas vamos a ver si lo puedo superar va a estar difícil pero vamos a intentarlo bueno, no pude superar a Gustavo pero viene ese reto cumplimos arde la nariz pero bueno, ni modo bueno espero que les guste el video le den like suscríbete aquí abajo y nos vemos en el próximo video bueno amigos ya terminamos el vlog bajo el agua espero les haya gustado fue algo diferente aquí tenemos a uno de los participantes Rolex encantado ¿cómo estás güey? muy encantado ¿cómo te sentiste después de esas vueltitas? mareado pero ¿vomitaste? no, tengo confianza de que voy a ganar ¿tienes confianza? claro bueno güey que bien confiado estás porque no vas a ganar el día de hoy quedaste en último pues el que hizo cinco vueltas yo hice seis creo y Gustavo hizo diez Gustavo aquí mira cumpliendo ahí fresco como nuevo yo lo puedo hacer de nuevo y no pasa nada arriesgó su tarea porque tiene que subir una tarea pero ese vato está loco le vale madre dice la escuela la escuela siempre va en segundo plano hagan siempre lo que más les gusta salidas palabras de Gustavo y duro duro con lo que sigue se despide Lord Vader y se despide de este lado Rolex que más bien es un Casio y bueno nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias!